Cuando una persona recibe una profecía, siempre hay caminos que caminan. Primero, la fuente. ¿Quién me dijo? ¿Me dijo de parte de Dios? ¿Me dijo de parte de Él? ¿Fue el diablo que lo usó? Primera pregunta, son esas tres preguntas que me hago. El que me dio la palabra, ¿fue el diablo, fue el hombre o fue Dios? Ok, pusiste el ejemplo en mí. Yo no creo que fue el diablo. Y tampoco busco que sea yo, sino Dios, el que hable a través de mí. Entonces, cuando la fuente salió limpia, entro otras dos preguntas. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi parte en esto? ¿Cuál es mi parte? Si Dios le dice a alguien, prepárate porque las naciones te esperan. La profecía es condicional. Si tú le crees a Dios, cuando entra el sí, si tú le crees a Dios, o si tú tienes fe, yo te estoy condicionando. Ya no tiene que ver conmigo, tiene que ver contigo. Así te dice el Señor, si tú le crees a Dios, las naciones te esperan. ¿Qué tiene que hacer la persona? ¿Ir al aeropuerto con las maletas? Sí, pero si no tienes visa. Ay, Dios mío. Si no tienes pasaporte. Un proceso. Entonces, va a llegar ya, bueno, acá estoy para las naciones. Y tu pasaporte, ¿qué es eso? No, el profeta me dijo que fue a las naciones. ¿Y la visa? ¿Qué visa? No, el profeta me dijo que fue a las naciones. Entonces, si una persona recibe una profecía y no trabaja encima de eso, es imposible que se cumpla. Un ejemplo, una persona que no puede tener hijos, te dice el Señor que vas a quedar embarazada, pero si la persona se asiente y duerme en un sillón, y el esposo duerme en otro sillón, ¿cómo se va a cumplir esa palabra? Santo Jesús, no hay forma. No, es que el profeta le dijo a la mujer que va a quedar embarazada y pasaron varios años y todavía no. Bueno, te explico de una forma muy sencilla que hay profecías que son condicionadas a la acción de la persona. Bueno, tercera y última. Toda profecía pasa por la prueba llamada tiempo. Explique eso. Toda profecía tiene su tiempo de cumplimiento. El profeta ungió a David por rey, pero el otro día siguió cuidando ovejas. El que le veía a David cuidando ovejas dice, oye, no se cumplió. Yo creí que tú estabas en el palacio y seguía David cuidando ovejas. Toda profecía viene para que yo me prepare a su tiempo de cumplimiento. Dios me dijo denaciones, pero pasó cuatro años para que se cumpla. Me tuve que preparar. No obstante eso, una persona recibe una palabra, un ejemplo. Te dice el Señor, te vas a Nueva York. Dice el Señor, en tres días estás en Nueva York. Pero si tú tomas la carretera que te lleva a Miami, ¿cuándo llega a Nueva York? No son los tres días, ¿no? Entonces, si recibes una palabra y te apartas del camino, la profecía no se cumple. Dios mío. Si recibes una profecía y estás yendo por un camino y comienzas y por otro, la profecía no se cumple. Entonces, tu condición es, primero, ¿fue Dios quien me habló? Sí, fue Dios quien me habló. Ok. Dos, ¿qué tengo que hacer? Tres, no me aparto de esta palabra. Cuatro, espero su cumplimiento. La profecía que usted ha tenido que soltar de parte de Dios, que le ha dado más guerra soltarla, que usted mismo ha dicho, no quiero soltarla, no me atrevo a soltarla, pero tiene que hacerlo. Hay profecías que son fuertes y que pesan. ¿Usted ha pasado por ese caso? Fueron varias, pero me acuerdo que miraba a un hombre y el Señor me dijo que le quedaba una semana de vida. Ay, Dios mío, no. Entonces, me acerco a él y le dije, ¿cómo estás? Estoy bien, profeta, y lo conocía. ¿Tu esposa? Bien. ¿Tus hijos? Bien. ¿Trabajo? Bien. La iglesia, muy bien. Me acerco, le miro a sus ojos y le dije, disfrute todos los días de esta semana como si fuera tu último día de vida, como si fuera tu última semana. Disfrute sus hijos, disfrute su casa, disfrute la iglesia, el ministerio, disfruta todo lo que tengas que disfrutar, haga todo lo que tengas que hacer como si fuera tu última semana de vida. Cuando me escucha, comenzó a llorar, entendió el mensaje. Y a la semana falleció. Eso es mucha sabiduría para dar un mensaje de muerte. Claro. Si yo le digo, si yo le digo, te vas a morir en una semana, él puede decir, me maldijeron. Santo. Ok. Me tiraron a maldición. Pero Dios sabe cómo hablar a sus hijos. Wow, eso fue muy poderoso, muy sabio. Dios sabe cómo llegar. ¿Cuál otra ocasión le ha pasado algo así tan fuerte? De confrontar a un presidente. Uf, ¿cómo le fue? Me fue bien porque él reconoció, se arrepentió, se humilló. Pero usted como profeta, ¿qué batalla tuvo, qué guerra para soltar eso? Claro. Yo sabía que aquel hombre podía prohibir mi entrada al país para siempre. Como persona no grata, o persona no bienvenida. Entonces pensé, si le digo lo que Dios me dijo, yo nunca más puedo pisar a este país. Pero si no le digo lo que Dios me dijo, Dios a lo mejor no me hable más. Entonces le hablé, fue bien confrontativo, a un principio se enojó, agachó la cabeza y terminó llorando, arrependiéndose, entregándose a Cristo. Y bueno, sigo yendo a este país. Amén, amén, Dios bueno. A mí jamás, 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 me entraría en la cabeza hacer el don profético un show. porque uno está en la iglesia y cuando Dios le usa para dar una palabra a alguien, es como que la tensión del culto si va al profeta, y la gente se olvida que se reunieron en la iglesia para alabar a Dios, para ofrendar a Dios, para cultuar a Dios, y sacan todo ese enfoque y le tira al profeta. Eso es un peligro. Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, yo dije, ok, al momento que yo comienzo, o que Dios mío se le doy una palabra a alguien, y toda la tensión se me vuelve a mí, como que la gente quiere ahí, tírame lo mío, tírame lo mío, profeta, profeta, ¿qué es lo que yo hago? Yo dejo de profetizar, agarro la Biblia y sigo predicando. Santo Jesús. Porque el enfoque tiene que ser Jesús, el centro de la iglesia es Cristo. Entonces, como que no me gustaría convertir un culto de adoración en un show. Y va un llamado de atención a aquellos que nos están escuchando. No haga de un culto de celebración a Dios un show personal. Oye, si tú quieres aplausos y gritos de júbilo, de gloria, lo que sea, vaya a una plaza, haga un monólogo, haga un show personal, pero no uses el púlpito, no uses el altar, para promoverte, para sacar su frustración, a lo mejor quería ser famoso en el mundo y no lograste. Bueno, voy a intentar en la iglesia. Dios no comparte su gloria con nadie. Así que queda acá, este llamado de atención. Y a veces cuando siento que la palabra va a ser muy precisa, una palabra, un don de ciencia, una palabra de ciencia, muchas veces hasta saco el micrófono. No. Y digo, mira, el Señor me dijo que tal día, tal hora, tal fecha, una persona llamada fulana, se acercó a ti, y te dijo, ay, yo sé que es Dios que está hablando, por la reacción de la persona. Pero ya no pongo el micrófono, ¿es de Dios o no es de Dios? ¿Está hablando Dios? A ver, confirma. No. Yo sé que Dios está hablando. Gracias. Gracias.